El excarcelamiento de la terrorista Marta Huatay había generado toda una polémica, Nicolás, en torno a su ejercicio profesional como abogada, estando ella habilitada. Tenemos un pronunciamiento. Del CAL, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima se pronuncia, dice, estando lo acordado en sesión de fecha 17 de octubre, pone en conocimiento a la opinión pública lo siguiente, en relación a la habilitación profesional de la abogada Marta Isabel Huatay Ruiz. Dice, no se ha encontrado mandato judicial alguno que restrinja los derechos de ejercicio profesional de la citada abogada, tampoco que se le haya impuesto sanción disciplinaria alguna o iniciado procedimiento ético, no obstante, haber transcurrido 25 años desde su captura. Ello determina que no se encuentre legalmente inhabilitada para el ejercicio de la profesión. Sin embargo, también hacen una especificación respecto a la responsabilidad ética de todo abogado y se culmina este comunicado señalando lo siguiente. Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y otros ciudadanos, instituciones públicas y privadas, sin perjuicio de la posible prescripción que pudiera haber operado, dado el tiempo transcurrido, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima ha acordado solicitar a la Dirección de Ética Profesional que inicie las investigaciones pertinentes sobre el extremo de la posible responsabilidad disciplinaria en que pudiera haber incurrido la abogada Marta Isabel Huatay Ruiz con respecto al debido proceso y legalidad que debe caracterizar cualquier procedimiento sancionador. Se comunicaba entonces del Colegio de Abogados de Lima sobre el polémico caso de Marta Isabel Huatayra.